muy buenas caperuzos estamos en la segunda semana del evento del año del dragón y ya lo comenté ayer que dais había puesto como modo principal de este evento avance caos y bueno ayer ya estábamos teniendo problemas mucha gente para unirnos a ese modo principal ese avance caos desde la cuenta oficial de battlefield se indicó que estaban habiendo problemas pero que se habían solucionado pero sin embargo muchos jugadores seguían teniendo problemas ellos habían dicho que lo habían solucionado pero muchos jugadores no se podían unir a los servidores de avance caos y bueno parece ser que dais ha tomado hoy la decisión de sustituir ese avance por asalto así que esta semana tendremos como modo principal asalto caos una experiencia de asalto pero de 128 jugadores un asalto caos donde tendremos que destruir o defender las estaciones y tenéis que tener en cuenta que tanto los movimientos los proyectiles y los lanzamientos de toda la equipación van a ser más rápidos y también los refuerzos se multiplican por 10 y ojo porque los tux es decir esos sensores de movimiento estarán desactivados bien y otra información adicional y esto es para este viernes para los amantes del friday night battlefield tendremos una experiencia de conquista pero sólo con los mapas de temporadas es decir desde la temporada 1 hasta la temporada 6 que estamos actualmente bueno y ahora una de las grandes preguntas que nos hacemos todos vosotros y yo mismo es cuando va a venir la temporada 7 bien tenemos que pensar que el evento que llega la semana que viene como veis el 20 de febrero que se llama directriz arcángel llegará hasta el día 5 de marzo pero fijaros como en esta hoja de ruta hay un impas entre ese 5 de marzo y luego la temporada 7 es decir cuando llegue el día 5 no va a llegar tampoco la temporada 7 y ahí está perfectamente reflejado y si nos vamos al calendario vemos que el día 5 es martes y como hemos visto la hoja de ruta ese día 5 no llegará la temporada 7 así que como siempre vienen los martes posiblemente sea el día 12 o el día 19 yo apostaría más para el día 12 y que durante toda esa semana bueno pues tengamos easter egg tengamos teaser tengamos trailer digamos que vayan dando avance de la temporada 7 con imágenes del mapa mapa nuevo porque me imagino que no nos darán los dos de inicio ojalá pero no creo que sea así y todo apunta a que el día 12 sea el día del lanzamiento de la temporada 7 pero ojo porque ya os digo que el día 5 no va a ser el día 12 o el día 19 podría ser cualquiera de los dos pero yo si tuviera que apostar apostaría por el día 12 de marzo pero como siempre os digo tendremos que esperar noticias oficiales chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente toda la gente que siempre estáis ahí detrás a ti que estás ahí detrás eres increíble y sobre todo agradecer a toda esa gente que me apoya incondicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y menos que un top y toda esa gente que apoya en tweets con su suscripción sois la caña de picaña pero que se ha gustado el vídeo de la lección se ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribirse al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande campeluzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo